Este documento, el legislador Roberto Gómez. Bueno, nuevamente este proyecto fue aprobado cuando dice el informe que fue aprobado con esos representantes de la asamblea, de las distintas bancadas y también, luego de un debate, luego de preguntas y luego de inquietudes, por unanimidad si la memoria no me falla. Bueno, básicamente este proyecto de ley tiene un objetivo que está en la siguiente diapositiva y el proyecto lo que busca es establecer un registro detallado de la cantidad de dinero acumulado. Bueno, este es el mismo, es la misma presentación anterior, es otra. Lo que pasa es que no veo allá y estoy viendo acá abajo la presentación concreta, pero muchas gracias. Usted ha hecho un gran aporte el día de hoy, asambleísta Cárdenas, reconocido por mucha gente y también lo que no. Bueno, gracias. No está prestando atención, muchas gracias, señor asambleísta. El proyecto lo que busca es crear un registro detallado de la cantidad de dinero que los aportantes han hecho en la seguridad social. Ese es el objetivo de este proyecto, que la gente sepa qué cantidad de dinero ha puesto en la seguridad social. No solamente, como hoy se puede hacer, ver si se está al día en el monto del último mes registrado, no. No, sino de que haya un registro del acumulado, en una cuestión de transparencia, de mejor acceso a la información. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Con todos los beneficios que el empoderamiento puede aumentar cuando se tiene más información. Siguiente. Básicamente, bueno, por leer lo que dice el artículo 34, la seguridad social es irrenunciable y los ecuatorianos la tienen y es una obligación y responsabilidad primordial del Estado en este caso. Y que el Estado garantizará el derecho a la seguridad social a aquellos ciudadanos con cualquier forma de trabajo autónomo, desempleados, trabajo no remunerado en los hogares y para quienes se dedican a las actividades de sustento en el campo. También, por seguir dando ciertos antecedentes, la Constitución, en el artículo 34 y 368, establecen la transparencia como un principio de la seguridad social. Es decir, con este proyecto de ley vamos a fomentar la transparencia dentro de la seguridad social. Que la gente sepa más, que la gente conozca sobre su dinero, dónde ha ido, cuánto ha sido, sobre la seguridad social. Yo creo que en esa transparencia, en base a la transparencia que buscamos, pasamos a la siguiente diapositiva y reafirmamos lo dicho. ¿Cuál es el valor total acumulado que un afiliado ha aportado para su seguridad social en los distintos ámbitos? También, el artículo 244 de la ley de seguridad social, habla de que la historia laboral cuente con un expediente completo en la información del afiliado, completo. Así que este proyecto de ley ayuda a enriquecer y completar el registro de la historia laboral de los afiliados. El artículo 250 de la ley de seguridad social, también habla del cálculo de las pensiones establecidas en la misma ley. Y la gente, conociendo cuánto ha aportado, va a poder hacer un mejor uso de esa información para reclamar mejor sus derechos y exigir que sean utilizados los derechos y exigir que sean utilizados los dineros de manera correcta. Entonces, reafirmando lo dicho, hoy se puede conocer si se está al día, pero no se puede conocer cuál ha sido la cantidad de dinero aportado y acumulada. Hay que repetirlo porque el objeto concreto del proyecto de ley es ese. Transparencia, información, completar la historia laboral. Hoy, lo que se puede ver es lo que está en la siguiente lámina. Si un afiliado está al día, si el pago ha sido a tiempo, si el pago atrasado fue justificado. Las aportaciones se distribuyen en estos porcentajes como todos los conocemos y lo hemos visto aquí. Muerte, invalidez, seguro de salud, riesgo de trabajo, cesantía, campesino y también a la administración un porcentaje. Esto ya lo hemos discutido varias veces cuando hemos apoyado otros proyectos de ley. Lo que estamos implementando es que se agregue un artículo innumerado luego del artículo 251 del título séptimo del capítulo 2 de la Ley de Seguridad Social. Que dice, a toda persona que ingrese al sistema de afiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se le otorgará una libreta en el que contendrá el registro impreso de la historia laboral de la afiliada o afiliada con la información de sus fondos en base a sus aportaciones realizadas mensualmente. Luego de esto, hubo aportes en la comisión que algunos fueron leídos diciendo, la libreta no tiene por qué ser física, puede ser virtual y más aportes como los que escucharemos el día de hoy de muchos de ustedes, colegas asambleístas. Luego también se añade de que los afiliados podrán actualizar estas libretas, los saldos de los rubros mencionados en el primer párrafo en el momento que lo consideren pertinente. Es decir, en cualquier momento se podrá actualizar la libreta para dejar escrito en un papel cuáles son los valores acumulados o en su defecto, si es que es virtual el tema, como ha sido sugerido, podrá ser solicitado a través de un certificado virtual también que seguro se podrá imprimir. Básicamente, lo que deberían ver los afiliados ahora, lo que pudieran ver, si es que este proyecto de ley se aprobara, que busca la transparencia, es lo siguiente. Ahí se puede ver que al porcentaje de seguro de invalidez, vejez y muerte, en el mes X, el aporte personal del trabajador llegó. Pero también se puede ver cuál es el aporte de la empresa para el seguro de vejez y muerte. Porque esos dineros igual se generan por el trabajo de quien está prestando sus servicios, del empleado, del trabajador, del colaborador. En consecuencia, aquí lo que se busca es transparentar el aporte personal, pero también el aporte patronal. Porque se generan por el ser, por la persona que presta sus servicios. Y de nuevo, el concepto es, en la siguiente diapositiva, transparencia. Entonces, brindamos a los jubilados y a los trabajadores actuales, información clara y certera sobre la cantidad de recursos que han ellos, o gracias a ellos, sido recibidos por la seguridad social. Transparencia. Luego, también existen recomendaciones de las distintas organizaciones internacionales, donde lo que promueven es que los afiliados tengan más recursos para poder establecer derechos que podrían estar siéndoles conculcados o negados. Así que, esto también ayuda a que haya procesos de reclamación con una información adicional. Cuánto gracias a un trabajador ha entrado al IES, por aporte personal y por parte del patrono. El mismo documento habla de que se pueda poder tener muchos mejores condiciones en términos del acceso a la información del afiliado, que si bien es compatible con lo que las leyes y la Constitución actuales mandan, también tiene correlación con lo que la Organización Internacional del Trabajo promueve en este sentido. En consecuencia, también recibimos algunas recomendaciones, como lo he mencionado brevemente, que haya una transitoria para actualizar los datos de todos los afiliados, que se cumpla, porque hay que ponerse al día con la información de toda la gente que trabaja, más allá de que se cree de hoy en adelante, que la libreta en lugar de ser física puede ser virtual y los servicios de correo virtuales que son con los que hoy funciona la seguridad social para varias cosas, entre esos pasos importantes en las aprobaciones de créditos, con lo cual está muy avanzado el tema en ese sentido, y que el afiliado pueda pedir certificaciones con la periodicidad que lo crea correspondiente. Consecuencia, este proyecto, también absolutamente concreto, lo que promueve es nada más en esta instancia que transparencia. ¿De cuánto el IES recibe? Ese IES que debe ser solidario, que hace poco se ordenó en esta asamblea con las instituciones quebradas que se paguen cientos, decenas de millones de dólares. ¿Cuánto han recibido? Gracias al trabajador. Porque lo que recibe el IES, en este sistema solidario, como está en el Ecuador, es lo que genera el trabajador con su aporte, más lo que se genera por el trabajador por parte del patrón. Así que, señores asambleístas, este es el proyecto de ley absolutamente concreto, absolutamente puntual también, que va a ayudar a la transparencia en la información de todos los jubilados y afiliados, que no los coja después sin poder saber, que primero no les quieren pagar y después que, cuando se ordena por una ley que se pague, no se les paga. Transparencia en el acceso a la información. Muchas gracias.